Ay, yo quiero cuñado llanero, contarle una vaina buena, de saque a uno por el llano casi nunca le sucede, y para ver el relato quiero que pare la oreja, sucedió que cuando yo casi estaba muy pequeño, todavía faltan los costos de mi rancho ribereño, no habían esas bromas raras que me tengan un buen empeño, esa que mientan pa' tuya, de las quejas del gobierno, lo cierto del caso fue que el hombre que aquí le viento, llegó corriendo a la casa, dijo que traía un empeño, y que no venía siguiendo un batallón de cedejo, el hombre llegó temblando, porque iba muerto del miedo, y pa' colmo en la desgracia casi estaba fue, siendo el hombre que era un berraco, de esos que con nadie juegan, era un berraco de esos que con nadie juegan, llevaba algo en los calzones, como metido por dentro, y yo un poco malicioso que ella que era batimento, ay batimento doña vengo muy cansado, le digo a mi pobre vieja, y yo atiéndome en loco pa' ver lo mejor del puesto, el hombre siguió pa'lante, caminando medio tieso, se metió bajo el fogón, y le cerramos la puerta, y oyó un tropez de caballo, y al rato llegó la gente, preguntando si no habíamos visto por aquel desierto, a un hombre de testatura, y un poco medio trigueño, le contestamos que no, y la gente con empeño, siguieron la travesía cuñao, y aquí lo mejor del cuento, no podíamos aguantar los hediondos y el mosquero, que el hombre estaba parado, con la vista hacia el suelo, no pude aguantar las ritanos y le cuñao ya a Nelly, y yo le dije a mi mamá, que es una mujer muy seria, que el hombre estaba chorreando, y yo mando la tuve perro.